Te he venido suponiendo en todos los días que me falta el tal cual si pudiera verlos como son, solo quiero resumirte que al principio te pensaba y que hoy contemplo en ti la costa donde voy, si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujeto y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar, es que me deleito tanto escuchándome inventarte en mi prisión, es mi sueño preferido y no quisiera un día notar que este encuentro no me sucedió jamás, a mi que vuelvo a amanecer para tu aliento muchas más veces de las que hubiera confesado ayer que estoy dejando de callar que te amo que me detienes la respiración que atrae en mi vida tus puertos tiranos a donde siempre apuntó mi amante embarcación mi existencia el pescador que a diario pretendió a la vida su resplandeciente redes de ultramar donde arde el astro poeta que se ilumina a sí mismo y viaja y sueña en su eterna senda solar, lugar de brisa, oleaje y de azañiles que siempre estaban conduciendo a ti que siempre fueron signos invisibles cursos intrazables a través de mi no, 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 no toma el timón de mi barca y el oriente de mis velas en tu tierra firme dame una señal semifaro por las noches déjame arar con mi quilla en tus arenas remontar tu manantial si aguas adentro en tus labios me pierdo y no me es posible llegar a volver me internaré en tus senderos secretos a explorar tus fuentes tus selvas tu ser entre pairos y derivas por los mares de mi vida hoy me veo siempre jugando a ti entre pairos y derivas por los mares de mi vida hoy me veo siempre jugando a ti entre pairos y derivas por los mares de mi vida hoy me veo siempre jugando a ti entre pairos y derivas por los mares de mi vida hoy me veo siempre jugando a ti entre pairos y derivas por los mares de mi vida hoy me veo siempre jugando a ti entre pairos y derivas por los mares de mi vida hoy me veo siempre jugando a ti entre pairos y derivas gracias gracias